Me dicen que ya está en el sistema, así que gráveme don David, le agradezco a la senadora Antárez Vázquez a la torre, senadora federal por el estado de Guanajuato, dicen algunos, a ver, dicen algunos que yo leo la próxima gobernadora de Guanajuato, saludo a mi amiga la senadora Antárez Vázquez a la torre, no voy a decir más porque luego nos va a caer el INE y te van a reclamar, a pesar de que tú no digas cosa alguna, senadora, pero bueno, la senadora federal Antárez Vázquez a la torre ya llegó para hablar sin censura. Te mando un abrazo, Antárez, ¿cómo te va? Muy buenos días. Muy bien, Vicente, gracias, ¿no? Pero te va a caer la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es peor, Vicente, porque ahora, como bien dice mi presidente, es el supremo poder de la derecha. El supremo poder conservador. A ver, senadora, ¿qué piensas de esta decisión? Porque anoche ponía por ahí una declaración de, no quiero amarrar navajas, pero por ejemplo, de Ricardo Monreal, el coordinador de ustedes, los senadores de Morena, y él se decía, tranquilo, porque hay equilibrio, hay contrapesos. Híjole, pues, totalmente confrontada su opinión a lo que ha dicho el presidente, a lo que ha dicho el secretario de Gobernación, y casi estoy seguro a lo que tú nos aportarás aquí en Sin Censura. Parece que a algunos no les queda claro el papel y las acciones de la Suprema Corte con esta zancadilla. ¿Qué piensas tú, senadora? Mira, Vicente, es muy sencillo. Ellos están argumentando que se violentó el proceso legislativo. El proceso legislativo está establecido en un reglamento del Congreso General que nosotros hacemos. Y déjame decirte, Vicente, que así como en la Suprema Corte de Justicia del Conservadurismo, en el poder legislativo, el pleno es el que tiene la autoridad máxima. Entonces, el asunto es, nosotros definimos una serie de cosas. En la Cámara de Diputados, que es lo que ellos están argumentando, se dio un proceso abreviado que la oposición llama Fast Track, pero nada más lo llaman Fast Track cuando nosotros lo hacemos. No dijeron Fast Track cuando ellos aprobaron las reformas estructurales de Peña Nieto, que de hecho eran reformas constitucionales y estas no lo eran. Pero bueno, el Fast Track, ¿a qué se refiere? A que se dispensan los trámites. Y eso está regulado en los artículos 59 y 60 del reglamento del Congreso General. Se puede hacer de urgente, yo vía resolución y entonces se pasa directamente al pleno y lo que se va a obviar, lo que no pasa es que se analicen las comisiones. Eso sucedió en la Cámara de Diputados porque te acordarás que se hizo el mismo día que votaron en contra los de la oposición la reforma constitucional, el plan A, por decirlo así, la reforma electoral que el presidente envió. Cuando votaron en contra y no pasó la reforma constitucional, se pasó al plan B. Ahora, el plan B en el Senado, eso te puedo decir, llegó y entró a comisiones, Vicente. En el Senado no hubo Fast Track. En el Senado hubo comisiones, se metieron reservas, se siguió todo el proceso, lo metimos al pleno, ahí estuvimos en la sesión más larga que hemos tenido desde que estoy en el Senado y salió el plan B. Y entonces resulta que los señores y señoras ministras, bueno, poquitas señoras, porque hay dos que sí votaron en congruencia, que son Loretta Ortiz y Yasmín Esquivel, los demás votaron porque se había violentado gravemente el proceso legislativo. Cuando alguien se ha metido con la violación grave que la Corte y sus jueces han cometido en agravio de la nación, cuando liberan a un preso que no deberían porque la carpeta de investigación la pusieron al derecho o al revés, o porque, quién sabe, porque la obra no era la correcta o lo que sea. Nadie ha objetado nunca de esta manera lo que hace el Poder Judicial de manera gravísima. Nosotros somos el poder legislativo, Vicente, somos un poder del Estado, de los tres que hay en el Estado, y somos tan independientes como la Corte lo es. Y entonces ahora resulta que la Corte legisla por nosotros, la Corte ya se avienta el tiro cárrato de estar anulando las leyes, de estar anulando nuestras reformas, por nuestros procesos internos. O sea, ¿cuándo se había visto semejante cosa? ¿Cuándo le anularon una a la oposición cuando era todo armonía y lindura? La Corte jamás se le oponía al presidente, nunca. La Corte nunca votaba nada en contra y mucho menos iban a revertir una reforma del Poder Legislativo. Esto es lo grave, que están actuando como una facción en el tema político. Entonces ya tienen la rutita, ¿no? Nosotros votamos algo, no le parece a la oposición y se van a la Corte y la Corte les hace el trabajo sucio. Es decir, lo que no ganan en las urnas lo ganan en la Corte, ¿no? Y entonces resulta que nosotros somos quienes tenemos la representación popular y no es la representación popular de una persona nada más, sino de millones y nosotros somos mayoría en ambas cámaras y se avientan el tiro de anularnos las cosas. Entonces, ¿qué es lo que sigue? Pues nosotros vamos a elevar la voz, porque esto no puede ser, y a ver qué hacen los diputados también en lo que está en sus facultades. Pero, quien tiene la palabra, porque este es un verdadero agravio al pueblo de México, es un desprecio al pueblo de México, a la representación que el pueblo de México eligió, porque ellos no son representantes populares, nosotros sí, y tenemos un mandato constitucional del pueblo de México, ellos no, y el pueblo además, por amplísima mayoría, estaba de acuerdo no solo con el plan B, sino con el plan A y todo lo demás, ¿no? Entonces, este agravio solo se quita ahora sí que con el plan C, como dice mi presidente. Ni un voto al PRIAN, ni uno. Necesitamos mayoría calificada en la Cámara de Diputados, en el Senado de la República y en todos los congresos locales. Entonces, esa es la verdad, es lo que nosotros necesitamos ya para acabar con ese tipo de tonterías y de politiquería de parte de la Suprema Corte.